y el compromiso de estar aquí. Lo primero que yo les quiero decir, señores, es que yo no soy político. No me interesa la política. No he encontrado una razón personal que me diga a mí qué me pudiera aportar y agregar la política a mi vida. Y cualquiera preguntaría, pero, ¿cómo que no dice que no es político pero es candidato a la presidencia de la República? Y lo primero que yo le quiero dejar claro es que la decisión consciente, mesurada y pensada de participar en la política es una decisión patriótica que se manifiesta y se expresa a través de la política porque no hay otra vía de provocar los cambios y transformaciones que urgen en el país que no sea a través del tránsito del pantano pestilente en que se ha convertido la política en la República Dominicana. ¿Por qué es patriótica? ¿Por qué esta nación en sus 180 años de vida probablemente, señores, nunca había estado tan amenazada tan amenazada como está hoy en día? Tenemos muchos factores internos y externos que atentan contra la supervivencia de esta nación. Y decía el general San Martín, un prócer argentino, decía que todo está permitido cuando la patria está en peligro excepto no hacer nada. y no nos está permitido a ningún buen dominicano permanecer indiferente ante la situación que vive el país. Haití, una nación con la que estamos irremisiblemente obligados a coexistir con ello en esta isla, el poco vestigio de institucionalidad que quedaba se acaba de derrubar. Y habría que ser muy irresponsable, muy tonto, muy ciego para estando en una isla que es un territorio rodeado de agua donde una parte de esa isla es la nación más pobre del mundo, el país más pobre del planeta es nuestro vecino. Habría que ser muy miope para no entender que el derrumbe que ha ocurrido hace pocos días de lo poco que quedaba de institucionalidad ahí va a traer consecuencias significativas para la República de la República. Cuando usted acompaña eso de gobiernos y políticos que tienen un corazón muy pequeño pero un bolsillo demasiado grande y que han entrado en una espiral de endeudamiento una política de endeudamiento que en los últimos 20 años se ha tomado casi 70 mil millones de dólares en los últimos tres años se ha tomado más prestado de los primeros 120 años de nuestra historia y eso señores son números y los números no mienten y ustedes creen que ese dinero lo pagarán los políticos no lo pagarán a ellos lo pagaremos nosotros pero también estamos asistiendo a una etapa en la vida de esta nación donde las instituciones públicas del Estado se derrumba se derrumba díganme una sola entidad del Estado fuera de la DGI que funciona nos hablan de que tenemos una seguridad social pero que nos da la cobertura de mil pesos al mes para una madre con dos niños una madre soltera con dos niños y el sistema le dice yo te protejo con mil pesos al mes que da para un viva porudo mentajol y muchas gracias entonces es un sistema que está roto es un sistema que está fracturado la política que se hace en este país la partidocracia que tenemos de todos los partidos y todos los colores que nos mienten cuando están abajo y nos roban cuando están arriba crean no tienen solución a los problemas de la República Dominicana porque no podemos buscar la solución en quienes son el problema entonces ante esa situación lo único que nos queda a nosotros los ciudadanos es aunque no nos guste es participar no podemos seguir siendo pasajeros pasivos de este autobús que se llama República Dominicana y que nosotros hemos dicho muy orgullosos política yo no yo en eso no me meto en la política ajá y a quien se le hemos dejado a los que si se meten porque no tienen un negocio que atender una profesión que ejercer o ninguna tarea honorable como no tienen mucho aquí se meten a política y se le hemos dejado a ellos entonces le hemos entregado el guía de la guagua a gente que están llevando a este país al precipicio yo estoy convencido que la dirección en la que vamos como nación antes de cinco años esto colapsa y yo le pregunto a ustedes y eso es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos ese es el país que le vamos a dejar a nuestros nietos entonces involucrarnos no es una decisión política es una decisión de amor a la patria y de preservación de esta tierra que Dios nos regaló que es un país hermoso es un país rico señor yo viví mucho tiempo fuera anduve por Asia anduve por el mundo y yo les puedo asegurar que estos ojos que están aquí nunca vieron un país más hermoso que este ni vi un país con más potencial de riqueza que este infelizmente se lo hemos entregado a mafias a mafias del poder que tienen un componente político y que tienen un componente empresarial y para entender lo que nos han hecho los políticos solo hay que hacer una pregunta ¿por qué el 95% de los políticos son ricos o muy ricos? ¿por qué a ellos les sobra todo lo que a nosotros nos falta? ¿es que acaso nosotros somos menos inteligentes que ellos? ¿acaso es que trabajamos menos que ellos? un diputado sesiona martes miércoles y juega hasta el mediodía 20 horas a la semana no trabaja más que nosotros ¿son más inteligentes que nosotros? evidentemente pero si usted decide buscar el peor vecino del barrio y entregarle la llave de su casa no se queje cuando le encuentre sin muebles sin puertas y sin ventanas no es que la casa fuera mala sino que usted la puso en manos incorrectas y tenemos que retornar el país a las manos de los buenos ciudadanos por eso les reitero que no es una decisión política también tenemos que entender que no hacer nada no es una opción pero tenemos que pasar de la queja a la acción porque dígame ¿qué vamos a resolver quejándonos? ¿qué? los políticos son corruptos si es verdad el país va mal si es verdad el futuro cada vez luce más oscuro si es verdad ahora la pregunta es ¿qué yo estoy haciendo para cambiar eso? si la respuesta a esa pregunta es no estoy haciendo nada tú eres parte del problema no eres parte de la solución entonces la tarea nos corresponde a nosotros no se crean que el poder los tienen los políticos el poder lo tenemos nosotros aquí en nuestras manos si nos unimos porque yo he venido diciendo en este país que nos unimos o nos hundimos no hay elección señores esto es como el océano el océano es inmenso profundo eterno pero un océano son millones de gotas de agua que si usted la separa toda esa gota de agua y la tira separada en ese asfalto que está allá afuera a las 12 del día en 3 minutos desaparece el océano si está separado en gotas y esa ha sido la tragedia nuestra que el océano de la decencia en este país hemos permanecido separado como gotas y llegó el momento que dejemos de ser gotas individuales y nos convertamos en un río caudaloso y poderoso para bajar la basura que nos gobierna limpiar este país y dejar la nación que merecemos para nuestros hijos y nietos insisto insisto el futuro de este país no depende de los partidos depende de nosotros y las tareas que tenemos por delante es imposible imposible enfrentarla desde la individualidad en los últimos 20 años han secado más de 600 ríos y arroyos en este país más de 600 ríos y arroyos en este país si todos nosotros saliéramos de aquí juntos en una penitencia y dedicáramos el resto de nuestra existencia a sembrar árboles no cambiaríamos en nada el destino medioambiental del país porque no es suficiente ahora lo que sí podemos es que si 15 mil millones de pesos en presupuesto del ministerio del medioambiente nosotros nos aseguramos que vaya a manos de un gobierno honesto decente pueden ustedes estar seguros que con ese voto en la casilla 32 un voto correcto si podemos cambiar la realidad medioambiental del país es de nosotros que depende el destino de este país de nadie más ni van a venir los rusos a enderezar este país ni los alemanes ni los chinos esta es nuestra casa este es nuestro hogar el hogar grande de todos que lo dividimos en pedazos llamado casa pero todas nuestras casas son parte de una casa mayor que es la República Dominicana y tenemos que verlo así y tenemos que defenderla como defendemos nuestra casa pequeña que es el hogar techo y cuatro paredes donde habitamos nosotros señores les reitero que nos unimos o nos unimos y ustedes me dirán doctor pero usted usted me dice de los problemas del país pero planteeme soluciones yo les puedo asegurar a ustedes que este país puede ser y va a ser mucho más y mucho mejor de lo que ha sido hasta ahora porque aquí lo que ha pasado es que en los políticos y gobernantes ha faltado conciencia y en el pueblo ha sobrado la paciencia y eso gracias a Dios esa paciencia está llegando al final y los dominicanos estamos pasando de la saliva al sudor del decir al hacer de la mente al músculo pero los ciudadanos tenemos que ser capaces señores de creer creer en nosotros mismos creer para crear crear para transformar este país este país señores yo quiero pedirle que se saquen de la cabeza que somos pobres no es verdad no somos pobres somos un país rico que los políticos nos han empobrecido tan simple como eso tenemos la mina de oro a cielo abierto más grande del mundo en Cotuí nos aparece un farsante llamado Leonel Fernández que le entrega un contrato del 97% del oro que sale de ahí es de los extranjeros y el 3% de los dominicanos pero si ustedes verifican el presupuesto de 2020 2021 2022 2023 y el de 2024 van a encontrar 285 mil millones de pesos en exoneraciones que a las concesiones mineras se le exoneran 6 mil millones de pesos en combustible ahora si es un saloncito de belleza si es un volmado si es una ferretería o es un productor agrícola para traer los plátanos de moca a la capital o a San Pedro de Barahona para ese no le podemos exonerar combustible pero las concesiones mineras entonces aquí hemos hecho todo bien para que esto termine mal y este es un país señores que cuando Dios decidió hacer un país en el lugar perfecto lo puso aquí y le llamó República Dominicana estamos en el lugar perfecto este país tiene potencialidades casi ilimitadas este país es una bendición de Dios que me digan a mí que no tenemos nosotros que no tenemos nosotros mire usted coge el iguamo ahí y hace un censo de las familias que viven ahí 500 familias hace una urbanización donde ellos vivan con absoluta dignidad porque una de las cosas que tenemos que recuperar en este país es devolverle la dignidad a este pueblo que estos políticos nos la han quitado porque nos obligan a ir a padecer a un hospital ahí como si fuéramos animales o bestias en vez de ser atendidos como lo que somos seres humanos pero usted coge esa franja ahí del río hace un censo de esa persona hace una urbanización como manda Dios y se gata 500, 600, 700 millones de pesos en esa urbanización no hay ningún problema con eso y ahí usted puede hacer un desarrollo inmobiliario que le produzca al país 3 mil millones de pesos y eso es un referente en la región porque por las narices de este país pasan cada año 30 millones de turistas en cruceros y cuántos se paran aquí el 2% ¿por qué no lo hacemos? no es que los políticos no sepan cómo hacer las cosas ellos saben cómo hacer el problema es que no les interesa que nuestra vida cambie porque los poderosos no le temen al pobre que tiene hambre le temen al pobre que piensa y ellos los quieren o brutos o sin tiempo para pensar porque tenemos que ocupar todo nuestro tiempo en ver cómo sobrevivimos y cómo llegamos a 100 mil dólares este país podemos perfectamente en 7 a 8 años crear un millón de empleos cuyo salario promedio sean mil dólares 50 a 60 mil pesos mensuales usted se imagina lo que sería eso eso implicaría 10 mil millones de dólares cada año en las manos de los dominicanos y usted dirá como se dice en inglés too sweet to be true demasiado bonito para ser verdad le voy a explicar en minuto y medio cómo haríamos eso nosotros tenemos la economía más grande del mundo justo delante de nosotros que se llama Estados Unidos mandar una mercancía por vía aérea de Asia a Estados Unidos toma el mismo tiempo que mandar de la costa norte de República Dominicana a la costa este de Estados Unidos donde hay más de 200 millones de consumidores 200 millones de consumidores en nuestras narices aquí si nosotros somos capaces de este país decirle al mundo aquí hay ley y orden las leyes aquí se cumplen sin importar de quién se trata tenemos energía barata que hoy no la tenemos porque esa planta que ustedes tienen en la narices de la familia más rica de este país y los contratos dicen que hay que pagar al precio convenido que muchas veces es el doble del precio de la tarifa en Centroamérica para que ustedes tengan una idea cada año el gobierno el gobierno no el pueblo nosotros a través del gobierno le pagamos a los generadores eléctricos 1500 millones de dólares en subsidio ¿por qué viene el subsidio? bueno porque ellos generan electricidad se la venden a las edes de este de sur y el de norte se la venden a ellos y el precio que ellos se la venden versus el precio que ellos la facturan a los ciudadanos más o los costos operacionales se pierden 1500 millones de dólares nosotros podemos resolver ese problema de diversas maneras una de las ideas que a mí me resulta más seductora que tiene un componente financiero y tiene un componente técnico es conectar a la república dominicana desde el sur de la florida ¿por qué desde el sur de la florida? bueno porque hay varias empresas eléctricas en el estado de la florida una de ellas que se llama FPL tiene 9000 mega de capacidad instalada que no usa técnicamente le llaman reserva fría 9000 mega es tres veces el consumo total de este país si nosotros nos conectamos de ahí vamos a poner electricidad aquí a 6 centavos eso es 70% más barato que como la pagamos hoy así nos quitamos 1500 millones de dólares de la costilla cada año que son aproximadamente 90 mil millones de pesos yo les pregunto a ustedes ¿y qué pasaría aquí si cada año le metemos 90 mil millones de pesos en manos honestas a la salud de este país? pudiéramos tener en cada municipio de este país un centro de salud mejor que el mejor centro privado de ese lugar ¿y por qué no lo podemos hacer? ¿por qué no lo podemos hacer? y usted me dirá doctor pero que usted está soñando pero como que soñando lo que yo le estoy planteando hoy día está ocurriendo en México hoy día está ocurriendo en Costa Rica porque ¿qué ha pasado en el mundo? que Estados Unidos que es la economía más importante del planeta dijo cuando vio lo del COVID dijo ¿cómo? que en Estados Unidos no estamos en capacidad de hacer mascarillas jeringas equipos médicos suficientes para un problema como este que tenemos que traerlo de China ah no espérate no solo que eso está demasiado lejos sino que China es un competidor geopolítico en términos globales de Estados Unidos y los gringos no son tontos ¿qué decidieron los gringos? crear una política que se llama Near Shorty que es acercar producción e inversión a las fronteras de Estados Unidos no dentro de Estados Unidos sino alrededor de Estados Unidos y usted sabe cuál es el mejor país para invertir y desarrollar empresas alrededor de Estados Unidos la República Dominicana ¿por qué no vienen aquí? porque ningún inversionista en el planeta va a ir a un país donde un juez dice ¿qué dice la ley? en este caso el juez dice allá adentro depende para quien sea hay quien va a llevar su dinero ahí donde no hay reglas de juegos claras ¿quién va a invertir en un país donde la electricidad oigan esto un dominicano pobre paga por un kilo de electricidad tres veces más dinero que lo que paga una industria en el estado de la Florida ¿ustedes creen que eso es concebible? ah porque aquí hay contratos que la planta pagada hay que pagar lo mismo que encendida díganme oiga que contrato ahora el que firmó eso a esta hora se está tomando un vino de 15 mil pesos la botella el considero que firmó eso porque le tomó una parte de eso entonces esto tenemos que coger el toro por los cuernos pero yo solo no puedo yo he sido un atrevido un arrojado que papá Dios me dijo métete en eso o mejor dicho él me metió en esto sin yo darme cuenta de lo que me estaba metiendo porque yo nunca busqué estar en esto pero el caso es que ya estamos aquí nos metimos en esto y nosotros tenemos prohibidos allá porque este país ni necesita ni merece un desengaño más y yo les puedo garantizar a ustedes que jamás voy a hacer una frustración para este país y que siempre voy a decir lo que he dicho muchas veces que yo de rodillas solo ante Dios jamás ante lo poderoso de este país nosotros vamos a enfrentar el desafío nos vamos a agarrar de Dios junto con este pueblo y vamos a provocar las transformaciones que hay que hacer y créanme y créanme que yo sé lo difícil que va a ser no crean que mi convicción mi fe y mi determinación para hacerlo es consecuencia de la inocencia de no saber el tamaño del problema créanme que yo sé el tamaño y sé que es un problema enorme que enfrentar esas mafias del poder va a ser todo un desafío donde inclusive la vida misma estará en riesgo porque que nadie crea que los poderosos van a permitir que tú le quites negocios que les representan ingresos de 20 mil millones de dólares cada año en beneficio y que tú vas a venir y le vas a quitar eso y ellos van a decir ¿cómo no? porque aunque no necesitan ese dinero aunque tienen dinero suficiente para que vivan durante los siguientes mil años están poseídos por la peor de las maldiciones que es la avaricia tienen yardas aviones mansiones tienen de todo pero quieren más más y más y yo no soy contrario a la riqueza yo soy contrario a la pobreza ojalá que todos los dominicanos puedan ser o ricos o por lo menos que no sean pobres o sea que yo no tengo nada en contra de la riqueza pero no puede haber una riqueza obtenida a cambio de desangrar a un pueblo y la historia de este país señor está llena de ciudadanos que han salido de la nada y han abrazado causas y lo han logrado Juan Pablo Duarte Sidiés el padre fundador de esta nación fue todavía más chiflado que lo que somos nosotros porque él decidió fundar una nación que para hacerlo tenía que sacar de este país a un ejército invasor de 35 mil hombres y usted sabe cuánto era la población de la futura república dominicana 110 mil personas incluyendo ancianos niños y mujeres o sea que había menos hombres adultos en el país que soldados haitianos aquí dígame a quién se le ocurre ese pleito sin armas sin pertrechos sin munición pero que dijo él cuando muere su padre le dice vendan todo que lo voy a dedicar a la patria y por eso hoy 180 años después aquí estamos hablando de él ahora yo les pregunto a ustedes alguien sabe quiénes fueron los ricos y poderosos del tiempo de Duarte que prefirieron preservar sus riquezas que prefirieron quedarse tranquilos en su mecedora y dijeron yo en eso no me voy a meter hacer un país eso no es mi problema oye Duarte que quiere hacer una nación eso es un problema mío la nación mía son mis plantaciones mis fincas mis negocios si murieron ricos pero entraron al pozo oscuro y eterno saludo ¿cómo está usted? placer verlo pero entraron al fondo al pozo oscuro del olvido de la historia porque prefirieron la riqueza a la grandeza y eso señores es un compromiso y una oportunidad que tenemos de abrazar la más justa de la causa nunca se pierde cuando se hace lo correcto nunca se pierde cuando se lucha por la paz y yo quiero pedirles que no nos dejen solos porque solo nadie puede tampoco tenemos que salir en penitencia a andar las calles plazas y avenidas de este país yo solo les pido que al menos les regalen a la República Dominicana 5 minutos cada día 5 si ustedes duran 12 horas despiertos son 720 minutos regálenle 5 al país y en esos 5 minutos usted a través de ese aparato mágico que son los teléfonos celulares ustedes ustedes podrán como hace don Manuel Valdés que está allá atrás participar en las redes sociales decir lo que está bien respaldar lo que está bien sin importar quién lo haga oponerse a lo que está mal sin importar quién lo haga y convertirnos todos en replicadores de lo que hacemos y decimos y digo 5 minutos probablemente en minuto y medio lo podamos lograr por qué negarnos nosotros la posibilidad y negársela al país a través de usar dos minutos otro teléfono ser parte de esa ola ciudadana que cambie eso por qué no hacerlo no es falta de tiempo yo le llamaría mezquindad con nosotros mismos porque lo que está ocurriendo en este país se va a reflejar señores de manera cruda dura en nuestros hijos y nuestros nietos o acaso ustedes se han preguntado qué país le estamos dejando a nuestros nietos qué países que le estamos dejando a nuestros hijos cuál un país que te matan por un celular un país donde los valores son que el tipo inteligente es el que se hace rico como sea un país donde una megadiva llena de silicona es más venerada y más respetada que una maestra acaso eso es un país es un país una nación donde un poderoso consigue un permiso del gobierno y acaba un río y sólo deja la estela de lo que un día fue un río donde hubo una vida marina donde hubo peces cangrejos jaivas y donde los dominicanos vivíamos y disfrutábamos eso y lo secan y ustedes tienen dudas de que esa es la realidad vayan abonados donde hay decenas de ríos que se han secado por una explotación minera descontrolada pero tenemos encima de nuestros males internos tenemos al menos 15 millones de gente en Haití donde el 65% de esa gente usted le entrega un lapicero y dice ¿y esto para qué es? sólo 3% del territorio haitiano todavía tiene algún nivel de superficie boscosa hay estudios que indican que los próximos 5 a 7 años entre 3 y 5 millones de haitianos se quedan sin una gota de agua en 100 kilómetros alrededor ¿qué ustedes creen que va a pasar? ¿qué ustedes creen que va a pasar? ¿o ustedes creen que se van a dejar morir aquí de hambre y sed cuando yo sé que ahí hay comida y agua? lo que está en juego señores planteado aquí es la disolución de la República Dominicana por eso yo digo que nos unimos o nos unimos esto no se trata de partidos no se trata de colores no se trata de lobo símbolo ni nada de eso se trata de la República Dominicana el único pedazo de tierra donde nadie nadie nos puede llamar extranjero y donde nadie nunca nos podrá echar es de eso que se trata esa es la tarea ese es el compromiso y el que crea que podemos tener un país distinto votando a los mismos políticos de siempre hay que llevarlo al psiquiatra porque ya los dominicanos lo hemos intentado todo hemos comprado todas las historias que nos han contado hasta la más reciente de un blanquito con cara de buena gente que nos dijo yo soy el cambio yo soy un hombre que creo en la honestidad y yo quiero que tú me ayudes a llegar al poder para que juntos construyamos el país de los 60 y ha terminado siendo un verdadero fiasco hoy día hay ministerios de este gobierno que los niveles de corrupción incluso son superiores a los del pasado pero como decía Martin Luther King y lo decía también un obispo sudafricano llamado Desmond Tutu la maldad de los perversos solo es posible con la indiferencia de los decentes no puede ocurrir la maldad si los decentes no nos hacemos cómplices de esa maldad con nuestra indiferencia entonces quien es más culpable el que se roba mil millones para enriquecerse o los 10 millones de dominicanos que lo vemos lo sabemos y no hacemos nada decía Thomas Mann premio Nobel de literatura de 1929 decía que la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad no toleremos la maldad que se está haciendo contra este pueblo que nadie se quede de rodillas que nos pongamos de pie que levantemos la voz que hagamos oír lo que sentimos y queremos para nuestro país porque señores que ustedes creen que pasaría si 5 millones de dominicanos decimos mañana no aceptamos que un político se robe un peso de nosotros que ustedes creen que va a pasar resuelto el problema ellos nos han hecho todo lo que nos han hecho porque nosotros se lo hemos permitido para cambiar este país tenemos una ruta que es política y electoral lamentablemente no hay otra vía los votos están hoy día nosotros somos gracias a Dios la cuarta fuerza política de este país sin los 500 pesos sin pica pollo y sin recibir dinero de los poderosos porque yo he dicho públicamente muchas veces que el rico que crea que aportando dinero a esta campaña va a tener privilegio o beneficio del gobierno votó su dinero yo prefiero los mil pesos de un hombre honesto que los 50 millones de uno que le ha robado el sudor la salud y la educación a este pueblo eso es para mí innegociable pero a pesar de todo eso tenemos votos y cada día van llegando más cada día hay más dominicanos que dicen tú ves yo el cobrador ese me cae bien le creo lo que dice y lo que yo digo señor lo voy a cumplir palabra por palabra y Dios hace tres semanas me dio una gran oportunidad y es que nosotros pertenecíamos a un partido al cual señores oigan esto le metimos un año de esfuerzo de corazón de vida de pasión anduvimos este país entero levantándonos a las 3 de la madrugada para llegar a Barahona a las 9 de la mañana sudar con ese sol inclemente pasarse hambre dormir mal los sacrificios que uno asume en esto si uno lo dice probablemente nadie te lo crea y le metimos un año a ese partido y usted sabe que pasó que nos enteramos que habían pactado con PLD FUPO y PRD en 27 provincias del país oigan eso entonces sería que el cobrador dijera a las 9 de la mañana pellejo y cárcel para los corruptos vota 30 y una hora después Félix Bautista diría en San Juan de la Maguana vota 30 por Félix Bautista diga ¿dónde encaja eso? bueno pues así lo hicieron pero también eso nos dio la oportunidad inmediatamente yo me enteré y tuve los documentos a mano que no me los dio el partido ni nadie ni siquiera la Junta porque ese caballero que está ahí yo le pedí que obtuviera una certificación de la Junta Central Electoral y la Junta decía es que eso todavía aquí no ha llegado para yo poder emitir una certificación oiga eso aquí hay que pelear para tener un papel donde usted se pueda defender tuve la suerte porque Dios nunca desampara a los inocentes que un amigo me lo consiguió y ahí es que yo me entero de que eso ocurrió y eso obviamente nos dio una gran oportunidad y es que nosotros cogimos un teléfono y esta calva hacia el frente del teléfono y dijimos ante este país lo que siempre hemos dicho y lo que siempre vamos a decir nunca nunca jamás yo voy a pactar con los corruptos de este país con los verdugos de este país bajo ninguna circunstancia yo nunca voy a pactar y ustedes saben que pasó que cuando hicimos eso como a los 5 días después recibimos una llamada y es de unos amigos en común que tenemos con el partido Esperanza Democrática de Ralf y Domínguez Trujillo mira queremos verte cobrador queremos hablar con usted y yo tengo por cultura y vocación siempre escuchar porque Dios nos dio dos orejas y una sola boca siempre escuchar el doble de lo que hablamos y decidí mandar una comisión nuestra para escuchar fruto de esa conversación vino la propuesta oigan bien los señores no me voy con usted doña Celeste doña Claudia y doña Celeste no están boicoteando aquí es doña Claudia es boicote no soy boicoteando yo soy malo con los chistes que vino de allá vino el ofrecimiento de que ocupáramos la candidatura presidencial de ese partido cuando ocurre algo así que es lo que procede señores uno sentarse como equipo a analizar la propuesta nos sentamos como equipo a analizar la propuesta y llegamos a dos conclusiones muy simples dos conclusiones simples y básicas una si el cobrador se va para su casa le iría muy bien al cobrador porque volvería a dormir ocho horas cada noche desde que se metió en esto nunca ha dormido más de cinco horas y en promedio duerme tres a cuatro horas por día pero acaso no hemos dicho delante de este país que no hacer nada no es una opción cuando la patria está en peligro acaso no hemos dicho miles de veces que vamos a luchar por nuestro país entonces si nos íbamos a la casa condenábamos a este país en mayo a que estaba condenado y obligado a elegir entre Luis Abinadero y Leónel Fernández y acaso eso es lo que merece este país por eso decidimos asumir la candidatura a través del partido de esperanza democrática porque no está permitido fallarla a este país ni darle la espalda a los dominicanos que han creído en nosotros un señor que yo quiero mucho me dijo hace unos meses lo siguiente es fallar cuando usted le habla a alguien y si una sola de esas personas asume lo que usted le ha dicho y cree en usted ya usted no es dueño de sus decisiones ni de sus hablas en lo que usted decide usted tiene que tomar en cuenta lo que esa persona decidió al momento que tomó el camino de acompañarla a usted nadie merece dejar en el olvido a quien confió acompañarte en este camino y por eso nosotros decidimos no dejar ni en el desamparo ni en el desaseo ni en el olvido a los que han creído en nosotros y decidimos transitar esta nueva ruta que créanme señores es un camino lleno de espinas lleno de maledicencias lleno de maldades porque no enfrentamos partidos políticos enfrentamos mafias enfrentamos mafias y voy a terminar diciéndole lo siguiente para que entendamos la responsabilidad histórica que tenemos hay una alianza política entre Luisa Binader y Danilo Medina porque Danilo Medina entendió que si Leónel ganaba la casa se le vaciaba y él tenía que irse para su casa sin embargo si Luis continúa él se quedaría como jefe de la oposición apoyaría una reforma constitucional que le permitiera a Luis volver en el 28 y a Danilo reciclarse políticamente porque ellos siguen creyendo que el país es de ellos y tiene razón a creer que el país es de ellos porque ha sido así durante mucho tiempo sepan que Luis Abinader lo controla todo porque todo lo que tiene precio él lo compra es un mal comprador porque paga el doble y el triple lo que realmente vale pero tiene 23 partidos o solo que del doble entre los 23 partidos no suman 25 mil votos usted dice pero y para que 23 partidos si no suman 25 mil votos orgánicos de ellos ¿cuál es el sentido? bueno porque eso permite construir la narrativa de que la mayor coalición política en la historia de la República Dominicana apoya a Luis Abinader y eso permite legitimar acciones como la del 18 de febrero donde se gastaron miles de millones de pesos para torcer la voluntad popular y esto que ustedes ven aquí esto que nosotros somos señores somos el único cabo suelto que queda en este país que somos una hormiguita pero tenemos la fuerza la determinación el coraje más grande que un elefante y eso a ellos le preocupa y crean que nos temen porque ellos si saben lo que esto es y sobre todo lo que se puede convertir mañana o pasado entonces yo quiero que entendamos lo importante que es eso y yo les garantizo a ustedes que si hubiera alguien que lo pueda hacer esto yo no lo haría porque si alguien lo puede hacer igual o mejor que nosotros porque nos vamos a involucrar nosotros déjamoselo a ellos pero señálenme una cara un nombre un rumbo por el cual los dominicanos podamos creer y seguir menciónan a quien a quien confiamos a quien seguimos y entonces estamos obligados nosotros a asumir esa tarea y yo les pido ni siquiera que me sigan a mi si les pido que me acompañen y yo acompañarlo a ustedes en la construcción del nuevo país y créanme que este país en 5 a 7 años lo convertimos en una en una joya de país y tú me dirás ¿y cómo eso? lo primero que hay que hacer en este país es hacer un gabinete donde estén los mejores hombres y mujeres de este país los más capacitados los que tengan el carácter y el amor suficiente para meterse a trabajar 18 horas por este país vengan de donde vengan vengan de donde vengan no tiene que ser mi gente porque y el país es mío que si yo gané yo tengo que nombrar los míos ¿y por qué? entonces tenemos que cambiar esa cultura de que el Estado es un potín del partido que gana y mete toda su gente ahí ¿y quién ha dicho que en el PRM está toda la capacidad y todo el talento de este país? señora está en la pelota hay 4 o 5 equipos de pelota y cada quien tiene su equipo pero cuando vamos a la serie del Caribe no buscamos el mejor segunda base de la estrella digo yo eso hay mucho aunque esté en San Pedro buscamos el segunda base de las estrellas el queche de los toros el primera base de las águilas no hace porque como se trata del país hay que buscar lo mejor del país y ponerlo en cada posición hay en el gobierno entonces ¿por qué no lo vamos a hacer así? ¿o es más importante ganar la serie del Caribe que enderezar este país? vamos a llevar lo mejor del país al gobierno vamos a buscar los buenos y talentosos dominicanos con lupa y con la lámpara de diógenes estén donde estén y si hay que lo ha acabado una piedra de ahí lo vamos a sacar y le vamos a decir usted está nombrado en esa posición su deber no es con el presidente de la república su deber es con los dominicanos y creamos que cuando este pueblo vea que hay un gobierno que lo que dice es lo que hace este pueblo se va a juntar como un solo hombre y una sola mujer y eso es lo que va a permitir refundar esta nación y transformar este país créanme que un mejor país es posible un mundo mejor es posible pero no pueden nacer de ningún otro lugar que no sea el corazón de nosotros los ciudadanos yo termino diciéndole una frase de un expresidente argentino que dijo nuestro deber nuestro propósito y nuestro proyecto es sobre las cenizas de los corruptos vamos a construir el país de los decentes muchas gracias 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 Dígame cómplice Dígame cómplice Vamos a tener cinco preguntas Para estos dos De parte del público Las personas que quieran hacer la pregunta Por favor, levanten los manos Pero antes de Se me vuelve Como dice su madre Agarra una toma del público Con un móvil que se pueda Con un panel Porque ustedes son de esta juventud Que están Dando el paso Para cambiar su futuro Sin ustedes es imposible Cambiar su futuro Y si la juventud de este país No se modera De tomar la tienda Para los cambios Es imposible Entonces Para los cambios Para los cambios Que están aquí O no solamente La juventud Si no todos Nosotros necesitamos Personas Jóvenes Y las personas De cualquier edad Que tengan la capacidad Suficiente Para ser delegados En estas próximas elecciones En las próximas elecciones El 19 Nos gustaría Que el día de hoy O en esta noche Usted Siga presente Porque Ensinamos personas Que el sistema No pueda Comprar O sea Que no pueda Comprar Que el sistema Delegado Delegado El doctor Para llevarlo A la presidencia Esto es lo que Hacen en convicción No porque Usted Le va a ganar Sus tragos Por eso Nosotros No pagamos A los delegados Les sustituimos Todas sus necesidades Durante El trayecto De la vida De la selección Si te paramos Entonces Hay un problema Otro partido Te puede parar Más que nosotros Entonces ¿Qué necesitamos? Personas Que amen El cuello Y quieren Darle Ese día O regalarle Ese día A nuestra patria De caso No ha dado Entonces Vamos a iniciar La sección De las preguntas Allá Caballeros A la hora Doña Buenas noches No con esta hora Quiero hacerle Una pregunta A los dos Y es una pregunta Que me han hecho Varios amigos Que son Un caso Que está pasando En el país Y es que La mayoría De esta deseo Y el problema Hoy en día Porque como sabemos Han tenido 30 años Que no paran El cuello En el tiempo Y que tampoco Van a tener La encuesta Que no se le dan Por un gran Entonces El voto Que ella tiene Es muy bajo Y los que refieren De otro país No están Teniendo Con este Comunos Y ellos Me senten Un poco Abomados Por la situación Entonces Yo quiero saber En el caso De un movimiento ¿Qué crearía Por un gran Buena pregunta Eso es un tema Que yo conozco Bien Porque las cosas Que yo hago Cuando voy A un pueblo Es ver Los negocios Porque eso Te dice mucho La actividad económica Y cómo funcionan Las cosas Mira Ese es uno De los tantos problemas Que tenemos Como país En el sector Ferretero Ocurre algo Muy particular Y es que son Negocios Que suelen pasar De generación En generaciones Los grandes Medianos Y pequeños Negocios En ferretería Son agentes De negocios De 40 50 60 años De edad ¿Dónde viene El problema? Vivimos En un mercado Globalizando Tú no puedes Imponerle barreras Ni impedimentos A un inversionista Extranjero Que quiera venirse A instalar aquí A poner un negocio Aquí Ahora señores ¿Ustedes creen Que es verdad Que puede venir Un chino Un alemán Un japonés A competir Con nosotros Aquí Si las reglas Son las mismas Para todos Evidentemente Que no podrían Competir con nosotros Con los dominicanos Nadie puede Si se le dan Las oportunidades Necesarias Nosotros En todo lo que nos metemos Nos volvemos Lo mejor del mundo Si nos dan Las oportunidades Ahora ¿Cuál es el problema? Adiós doña ¿Cuál es el problema Que tenemos con eso? Que eso viene Eso es toda una estructura Que se ha montado Que viene desde China Con un proceso De subvaluación De factura Te llega eso aquí Y te dice En el contenedor Hay cuatro mil ítems Y tornillitos Y piececitos Y cositas Se le hace una Evaluación Por estimación Del valor Resume el valor Como válido Se le colocan Los aranceles Y se fue Ahora Nadie se pregunta ¿Por qué el chino Vende más barato Entonces que el dominicano Si el chino Paga lo mismo Que nosotros Porque en igualdad De condiciones No puede haber ventaja Para nadie Dice el rumor Público Yo no lo puedo afirmar Que eso es parte De un esquema Donde Cada semana Salen decenas Y decenas De contenedores De los muelles Dominicanos Digamos Por vías Que no son Las mismas vías Por las que salen Los furgones De los dominicanos Entonces imagínense Donde un dominicano Paga cinco millones De pesos de impuestos Por un furgón Y otro Quizás Paga uno Y da uno y medio Por liquida ¿Cómo te cumplimos? Eso Y eso Le va Le está haciendo Un daño Que quizás Es irrecuperable Para este país Porque el negocio Que quiebra ¿Quién lo va a abrir De nuevo En la familia? Si papá Quebró En el negocio En la ferretería ¿Usted cree que el hijo Se va a meter a ferretero? El hijo Probablemente Quiera ser Influencia De las redes sociales Entonces ¿Qué haríamos nosotros? Eso es simple Todo tiene Solución En la vida Yo le pondría Una fiscalización Estricta Permanente La ley Establece Que el 80 20 El 80% De los empleados Tienen que ser dominicanos Y le pondría Un sistema electrónico Que lo fiscalice 24% Porque ¿Cuál es el problema? Usted sabe Que es lo que pasa aquí Que tú vas Y lo fiscalizas Y el tipo El chino Usted sabe Donde vive Ni como Hacer nada Se va O le cambia El nombre a la empresa Y dice Ya no la chincho Un laje La funcancú Y no hay manera Entonces De hacer una fiscalización Efectiva Pero eso Eso lo arreglamos En 60 días hermanos Eso Eso se le pone En una computadora Eso tú Oye Tú le pones En una computadora Ahí Que todo lo que facture Queda desregistrado Ahí Tú dices No pero que la mitad Lo factura por el libro No hay problema Yo te voy a coger En aduana Y así coge 15 días Hacerte la verificación Aduanal Vamos a ver Cada cosa Que tú traes En ese furgón Qué es Y cuántos son De cada uno Y si tú traes 100 piezas De esas Y nada más Facturado 20 Tú me tienes que enseñar 80 que nadie me da O no sabemos Sumar y contar Fin de la historia Desde que apretemos 3 Los chinos Se enderezan Todito Y los alemanes También Lo que pasa Que ellos creen Que esto es Tierra de nadie Y encuentran Cómplices aquí Que le permiten Actuar como si Tú fuera Tierra de nadie Bueno 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 Quiero ponerle A ver Esa es mi pregunta En el corazón De muchos dominicanos Que no crean Nunca En Política Yo mismo Tengo un milagroso Frente al cuerpo De los que El cuerpo Ahí mismo Con el cuerpo De los que Muchas veces Más que por A partir de los años Entonces yo quiero Primero decirles Que nosotros Muchos de nosotros Estamos confiando Por primera vez En un Un candidato Que yo Yo siempre Me dedicaba A trabajar Porque ninguno De ellos Creían Profeas Estaban 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 Como Nos han visto Una vez De los que Hacemos A la forma Porque Hacemos Electrónica Últimamente Estaban De la política Que Hacemos Ahora Que Lo voy Usar Hasta mayo Hasta que Hasta llueve A Por favor Empezamos A Por favor A 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 Gracias. Gracias. Bien, mira, muy buena pregunta, ¿eh? Lo primero es que todos nosotros tenemos prohibido fallar. Prohibido fallar. ¿Por qué es que este país no merece otro engaño más? Yo no soy tan imbécil, tan torco, de hacer todo este esfuerzo y llegar al poder. Porque ¿de qué serviría llegar al poder si no es para hacer lo que hay que hacer? Si es para hacer lo que este hace, yo estuviera en el gobierno ya. O sea, yo he decidido meterme en esto porque precisamente no hallaba en quién confiar. No hallaba en quién confiar. Pero ahora, yo no te pido que creas en mí. Yo te pido que me acompañes para que lo hagamos juntos. Porque así queda mejor. Y así, todos juntos, como una manada, no como un rebaño, que es como nos han tratado hasta ahora, este pueblo. O si fuera un rebaño, que yo lo arregla en la dirección. Nosotros tenemos que unirnos como una manada y decir hacia dónde va el país. En esta dirección, empujemos todos en esa dirección. Tú dirás, bueno, usted me está diciendo que me meta político. No. Yo te estoy diciendo que nos ayuda a llegar. Y que aquí en San Pedro, con 50 ciudadanos de San Pedro, que cada uno esté preocupado por el interés del país. Y que le diga al presidente. Mira lo que está pasando esto y esto. Mira, el problema está allí. A que el funcionario esté haciendo esto. Y que el presidente te escuche y actúe. ¿Qué ustedes creen que va a pasar en tres meses? Cuando tú el que metes la pata le echamos mano. Y le damos una pelea en el parque. Por su envergüenza. Y por robarse el dinero de este país. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Nadie gobierna solo. Esto tenemos que verlo entre todos. El que le diga a ustedes, yo arreglo este país, les miente. Nosotros sí podemos juntos arreglar el país. Entre todos los buenos dominicanos. Los que están aquí. Y 5.000 dominicanos buenos más que están en San Pedro de Macorío. 10.000 o 15.000 coñones están aquí. Y con respecto a la segunda pregunta. Mira, el presidente Buquille llegó al poder. Y tenía 4, 5, 10 diputados. Minoría absoluta. Ahora, señores. ¿Ustedes creen que es posible enfrentar a un gobierno que le dice a este país desde el 16 de agosto a las 10 de la mañana? Mira, está el gabinete. Más de la mitad de los funcionarios ni votaron por mí. Pero son gente seria, capacitada, con carácter y con amor a este país. Tú lo haces a las 10 de la mañana desde el gabinete. Y a las 2 de la tarde le enseña al país. A Luisa Binadera, a Lionel Fernández, a Danilo Medina y a Abel Martínez preso en una celda y se lo enseña al país. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Qué tú crees que va a pasar con este pueblo? Que va a decir, ah, pero de verdad, asunto. Y este pueblo se va a convertir en uno solo. Y podremos decirle a los congresistas. O aprueban las leyes que van en beneficio del país. Mírenla aquí. O nosotros vamos a convocar un referéndum en este país. Para que los ciudadanos decidan si quieren Cámara de Diputados abierta o quieren que cerremos esto. Y entonces... Esto es simple. Por la buena, por la buena, todo. Por la mala, nada. A favor del país, lo que haya que hacer. Contra este pueblo, nada. Pero para lograr eso, señores. Y ahí está el meollo de la azuna. Para lograr eso, tienen que ser patriotas. No pueden ser políticos. ¿Por qué político va a llegar a su propia vida por un pueblo que ellos dicen? ¿Qué me importa a mí ese pueblo? Y yo estoy aquí para echarme el telillo encima. Digo, arreglar la salud de este país. A mí me importa eso. Por eso una de las medidas que yo voy a tomar es que los funcionarios tienen que ir a los hospitales públicos. Porque tienen 50 años diciéndonos que la alta inversión del gobierno, la remodelación hospitalaria. Daniel lo dijo, 32 hospitales que lo estamos remodelando. Y él te dice que la inversión en salud es histórica. Ah, bueno, pues si están buenos, ¿por qué ellos no van ahí? Y le digo una cosa más. Yo tengo la decisión de cumplir cada cosa que tengo. Cada uno. Algunas las podremos cumplir en la primera semana, otras en el primer mes, otras en el primer año. Y otras tomarán más tiempo. Pero de que las vamos a cumplir, las vamos a cumplir. Señores, miren. Cada mes el gobierno recibe 2 mil millones de dólares. De nosotros, de los bolsillos de nosotros, no caen del cielo los impuestos que es. Una transferencia de dinero del bolsillo de nosotros a un bolsillo grande que es el del gobierno. Que se supone que lo use en beneficio de todos los dominicanos y que lo redistribuye entre todos. Eso es lo que son los impuestos. ¿Qué no podríamos hacer en este país si ponemos ese dinero en manos honestas? ¿Eh? ¿Qué haríamos? Díganme ustedes que a San Pedro de Magurí le metamos 2 mil millones al mes en manos honestas. No va a haber qué hacer ni dónde hacer. Porque ¿y dónde vamos a hacer tantas cosas? Con 2 mil millones. Eso se gata. En publicidad gastamos 8 mil millones al año. En anuncios, muñecos, valles, pendejas. Y estamos cambiando. Cuando el colmado nos dice que estamos cambiando, pero para peor. Cuando el bolsillo nos dice que estamos cambiando, pero para mal. Créanme que este país nos podemos enderezar. Créanme. Y yo sé por qué se lo digo. Ahora necesitamos dos cosas. Agarrarnos el papadíos y que no nos tiemblen la mano. Le voy a dar un dato. Le voy a dar un dato. Los que tienen más de 40 años de edad aquí, que son pocos, saben. Oigan esto, señores. En un minuto les voy a mostrar, a decirnos, nos roban mil millones de pesos todos los meses. Y vamos todos mansitos, a que nos roban el dinero. Todos los que tienen 40 años o más aquí saben que aquí el gas, el GLP, el gas licuado de petróleo, uno lo compraba por peso. Ya dame ese cilindro de 50 libros y buscaba un motrócolo aquí de peso y le ponían unas pesas de 50 libros. Y iban echando hasta que las pesas se ponían. Amiguita, ¿no era así? ¿Verdad que sí? Pero no era así. ¿Usted sabe qué pasó? Para que entienda lo que nos han hecho a nosotros como país. APO parece un genio, ministro de Industria y Comercio, y emite una resolución que dice que en todo el territorio nacional para garantizar un expendio de GLP conforme a la normativa, bla, 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 bla. A partir de ahora va a ser en galones. En vez de peso, lo cambiaron a volumen. Señores, pero es un gas. ¿Y qué pasa con un gas cuando tú le pones en alta temperatura? ¿Se expande? No es así. Es una ley física. Bueno, pues entonces, como se expande y tú le metes el asunto al tanque y lo pones rápido. Solo por ese concepto nos roban más de mil millones de pesos cada mes a todos los dominicanos. Entonces, yo el 16 de agosto a las 11 de la mañana, pesado por el mundo. ¿Listo? Y usted sabe qué va a pasar. Que entonces el gas va a costar alguito menos de 100 pesos el galón. Porque siendo el mismo precio, pero tú vas a recibir lo que tú sí necesitas recibir. Porque lo que trae el gas al país lo compran por peso. Ah, pero los 10 millones y medio de víctimas se los vendemos por volumen. Así de simple. Y vamos a coger la DGI, dámele para traben. Todo lo cuarto que esta gente se ha ganado a través de este mecanismo. Hámonos estimación y cóbramelo de impuesto. ¿Listo? Fin de la historia. Le agrego algo más. El doctor Giancarlo encabeza una acción legal que nosotros tenemos contra el Ministerio de Industria y Comercio. Y les pido a ustedes que le den seguimiento a eso en las redes sociales y que digan, estoy de acuerdo, hay que apoyar eso. Porque, oigan esto, el Ministerio de Industria y Comercio hace un estudio de la calidad de la gasolina en este país. Y dicen que hay 500 y pico de estaciones, ¿no es? Que venden gasolina que no cumple. Pero ellos no dicen cuáles son para que uno deje de echar ahí. Explíquenos. O sea, que nos digan dónde nos están robando. El gobierno que debe protegernos se niega a decir dónde es. Y tenemos otro que ir a la justicia. Un juez, dígale que entregan los papeles. Ahora, dice el artículo 53 de la Constitución de la República, que los consumidores, como un derecho constitucional, que es lo más grande que hay en un país, que los consumidores tenemos derecho a recibir productos de calidad, con las características y condiciones que están establecidas para ese producto. Y nos roban. Nos venden gatos por liebre. ¿Y entonces? Ese es el país que nos han dado este grupo de farsantes. Pero, se le atravesó el cobrado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no permito notar. Siempre se ha dicho que la oligarquía del país, las secretarias, las familias, las familias que son las que más son las contras. Yo quería saber, ¿cómo se contrasa estaría esto del gobierno público? Y otra pregunta internacionalmente. Sabemos que a un deudor, si uno le debe algo a alguien, uno se hace clavos de cualquier forma. Nuestra deuda a nivel escenora, a los lados del río, a la potencia, está sumamente alta. Y siempre se ha dicho que la potencia se ha abogado a los países humanos. ¿Cómo usted, como un gobierno suyo, le haría esa contra? Porque todo un país libre y soberano. Y deberíamos de haber visto nosotros conmigo. O sea, lo que estábamos conmigo diciendo, ah, lo ideano tiene que estar aquí. Mira, tú eres político. Esas son preguntas, Capitúa. No, pero no hay ningún problema, de eso se trata. Mire. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora, aquí en el país? Que jugando golf en casa de campo, esa familia que tú mencionas, dice, mira, ¿a quién que vamos a poner ahora? Vamos a dejarlo ir. No, porque Luis es medio mañoso, no cumple. Él ofrece 10 y después entrega 6. Mejor Leonel, ¿qué sé? Dice, déle para allá. Ese país no es mío. Y ellos, sí, pero Leonel está medio viejo, 70 años, entonces nada más dura 4. Mejor dejar de que dure 8, 12. Así que ellos se reparten el país, para que ustedes estén claros, ¿eh? Jugando golf. Pero jugando golf y tiene un tipo que lo peina, así se le quita un cabellito del lugar. Así había un banquero en este país, ¿eh? Entonces, así deciden ellos el destino de nosotros. Ahora, ¿qué pasa si el pueblo se une y sienta a un patriota en la silla presidencial? Y lo primero que yo le voy a decir, miren, señores, yo no estoy en contra de ustedes, pero sí estoy a favor de este pueblo. Dime tú, ¿por qué este contrato de electricidad, tú le vendes a República Dominicana el doble de lo que tu empresa vende en Colombia o en Centroamérica? Explícame por qué si es el mismo tipo de combustible. ¿Y qué va a pasar? Muchos de ellos, deben decirles que yo fui empresario 25 años en el mundo y gracias a papá Dios me fue bien. Yo conozco esos animales, no en términos despectivos, sino en la estructura mental de ese animal llamado empresario. Yo sé cómo piensan. Y puerco no se raca en Javilla. Yo lo siento y le digo, venga, ven acá, ven. Tú tienes este contrato, yo te voy a respetar el contrato. Pues hay que respetar la seguridad jurídica. Porque si no, tienes las sanciones, los problemas y ya tú sabes. Tú tienes un contrato de suministro de electricidad, está bien. Te le quedan 10 años de vigencia. Vendiéndome a 15. Yo te lo voy a extender. En vez de 10 años que te queda, yo te lo voy a llevar a 25. Pero en vez de venderme a 15, me tiene que vender a 8. Y mira los estudios aquí, donde dicen que a 8, tú te estás ganando todo lo cual del mundo. Los inteligentes van a decir que están de acuerdo. Los brutos van a decir que no. Hay que respetarles su contrato. Y la mayoría son brutos. Para que estemos claros. Entonces, ¿qué tú haces? El 17 de agosto, tú hablas una licitación por 1.500 megas desde el sur de la Florida hasta Manzanillo. Y en dos años y medio, eso va a estar ahí instalado a 6 centavos. Entonces, yo te voy a decir, tu planta eléctrica, que tiene un contrato donde todavía le quedan 10 años, te van a pasar dos problemas. El sistema está diseñado lo que se llama técnicamente orden de mérito. y es que se supone que entra primero el más barato. Entonces, tú te vas a quedar sin poder entrar al sistema y por ende no vas a poder facturar. Coge tu planta para anidar gallina y ese es tu problema. Así de simple. Ahora, tú tienes que estar claro que el que toma esa decisión va a intentar envenenarlo, no puede montarse en helicóptero ni nada de eso. ¿Por qué? Esas mafias van a reaccionar, ¿eh? Para que estemos claros. Y la... Negociando yo soy bueno. Y cuando tú tienes un pueblo atrás y tienes la fuerza de la razón, no tener la razón a través de la fuerza, si no tienes la fuerza y la razón, yo no tengo... Yo no tengo ninguna duda que se me van a caer los cabellitos que quedan. Pero lo vamos a lograr. Y lo segundo es, mira, con el nivel de endeudamiento es difícil tú enfrentar los poderes supranacionales. Pero yo cojo al embajador gringo y le digo, ven acá, Mr. Churchill, sit down here. Siéntate aquí, ven. ¿Qué tú quieres? Que este país se desarrolle, que República Dominicana progrese, tenga bienestar y pueda derramar parte de esa riqueza sobre Haití, pero ellos allá y nosotros aquí. O tú quieres que esto se salga de control y que este país caiga en el caos y la anarquía. Para entonces tú tener en una isla que esté en la nariz de tuya, 30 millones de habitantes en caos, anarquía y desorden. Elige. Y avísame cuál del lado que tú quieres. Tú puedes estar seguro que al otro día va a regresar y va a decir, queremos paz y orden. Entonces, no me joda la paciencia. Ayúdame a echar este país para lado. ¿Qué te conviene a ti? Así de simple. Y decirle a esos dos millones de dominicanos que están allá, este gobierno me está jodiendo la paciencia y quiere que este proyecto de nación fracase. Cuando lleguen las elecciones allá, cóbrele a ustedes la factura, allá y en dólares. Y listo. Todo el que tiene un porqué, encontrará un cómodo. Y hay otras estrategias que no se pueden decir aquí. Pero lo vamos a lograr. Yo no tengo ninguna duda. Estamos condenados a lograr lo imposible, porque lo posible lo logra cualquiera. Y nosotros no somos cualquiera. Nosotros somos brotes de esperanza y de dominicanidad en este país. Todos nosotros. Nosotros representamos, señores, lo mejor de este país. Y no lo representamos porque yo lo diga. Lo representamos porque somos dominicanos que hemos entendido que en vez de estar en la casa viendo la televisión, tenemos el deber de venir a escuchar a un calvo que se llama el cobrador. Y eso dice que a usted le importa este país. Y eso, señores, déjenme decirle que es la mayor satisfacción que uno tiene. El pago, el pago de todos nosotros es verlo a ustedes aquí. Ese es nuestro pago. Porque, ¿qué nos dice cuando nosotros ahora cogemos carreteras? Dice, pero el dominicano está despertando. hay mayores niveles de conciencia. La gente se está involucrando. Y yo, yo no quiero guiar ovejas. Yo quiero despertar leones. Y cada uno de ustedes, cada uno de ustedes debe ser un león no para defenderme a mí, sino para defender nuestro país. Esa es la tarea. Esa es la tarea. ¿Viste? Bueno, 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 bueno a todos a todos. En nombre de Rafael Páquez, primero quiero felicitar por el hogar o por desafiar estos 60 años de construcción de esos que han tenido hasta con la vida. Usted no está solo. Gracias. Tenemos 33% de las mujeres que no creen este sistema, que no votan. Para nosotros tenemos que convertirnos en concientizador de esas personas. Ser mensajeros de la buena nueva o que ya este sistema por la shock no tiene más nada que hacer el asociado de la sociedad. Así es. Nos ha fallado de todos. Entonces, quiero felicitarlo por su coraje, por su interés, por ese valor alegido que usted tiene en este momento. de hacer todos. Es un ensayo suyo. Nos contagia a nosotros y nos obliga a seguir los pasos suyos porque esta ciudad de todos es capaz de arreglar el santo y el rey de todos los dominicanos. Gracias. Mi pregunta durante este regresa nos hace una práctica que nos refería a la parte institucional. Por ejemplo, un partido tiene la mayoría congresual y bueno, ese presidente como ha hecho esta línea de él pues tiene la mayoría en el Consejo Nacional de la Administración. Hay un gran vacío institucional que ha afectado a la gente que no tiene coaxi, a jodir porque ahora yo no se lo aplica la ley en este país. Entonces, un gobierno suyo ¿qué os quería en ese Consejo Nacional de la Administratura? ¿Qué es que podía ser el ejercicio de la ciudad ubicada? Yo pienso, yo pienso, yo personalmente, que nosotros tenemos que tener un Consejo Nacional de la Administratura representado por la sociedad civil y no por los políticos y que nuestros jueces puedan y que nuestros jueces van a estar en ese lugar van a estar en ese lugar en ese lugar que no se puede que no se puede poden. Gracias por ver el video.